5, 4, 3, 2 Amigos de Marca Claro y Claro Sports, es un placer saludarles en esta ocasión desde Puerto Peñasco, Sonora en donde se está realizando la novena edición de las clínicas de béisbol infantil por parte de la Fundación México en las Grandes Días Cerca de 300 jóvenes y niños se dieron cita en el estadio de los tiburones de Puerto Peñasco, los cuales juegan a la Liga Norte de México para asistir a esta clínica de béisbol La idea de estas clínicas surgió por parte de Troy Pierce, exjugador de Los Angelinos de Los Ángeles y también de los Naranjeros de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico Pierce habló sobre lo que significa para él el llevar estas clínicas para los jóvenes y niños aquí en Puerto Peñasco En los primeros años, mi familia sabía que era difícil Así que planeé un año y medio de la Liga Mexicana aquí y recuerdo la primera vez en el museo y recuerdo la primera vez que me hicieron un placer para abrir una clínica aquí en Puerto Peñasco y la primera vez en la clínica fue increíble Tengo más descendencia en el museo de Verazzo y me trató de ayudar y me ayudó y la clínica fue increíble Informó desde Puerto Peñasco, Sonora para Marca Claro y Claro Sports Carlos Torres Bujanda